Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Se revelan fotos de la boda de Maasine Meravetti Senktorun. La pareja, seguida de cerca por el mundo de las revistas, Maasine Meravetti Senktorun, finalmente dio un paso que hizo las delicias de sus fans y se casó. Dejando atrás los anuncios y momentos esperados, las fotos de la boda de la pareja finalmente tomaron su lugar en las redes sociales. Las huellas de estos románticos y emotivos momentos fueron recibidas con gran emoción por sus fans. Las fotografías de boda de Maasine Meravetti y Senktorun se describen como un reflejo del amor y la felicidad de la pareja. Las alegres expresiones faciales de la pareja, los momentos románticos y los toques sinceros calentaron los corazones de la audiencia. En las fotos de su boda, el amor y la devoción mutua de la pareja se pueden ver claramente en cada fotograma. En las imágenes no pasa desapercibido que Maasine Meravetti y Senktorun están pasando gratos momentos con sus familiares y amigos más cercanos. La alegría y el entusiasmo en la ceremonia nupcial hacen que este día tan especial de los novios sea aún más inolvidable. La felicidad y la paz en los rostros de ambas partes en las fotografías de boda ofrecen al público la oportunidad de compartir este recuerdo especial. Las fotos de la boda de Maasine Meravetti y Senktorun despertaron un gran interés en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Miles de fanáticos mostraron su apoyo felicitando a la pareja y compartiendo los lindos momentos de su día más feliz. Las fotografías son consideradas un mensaje sincero de amor y felicidad de la pareja que llega a la audiencia. De hecho, esta boda se desarrolló en secreto y la pareja no invitó a ninguna prensa. Pero la prensa logró tomar fotografías de la boda de la pareja. Se ven muy felices en esta foto filtrada. Espero que siempre sean muy felices. A ver cuando hablan después de esta boda secreta. Después de estos momentos románticos y emotivos, Maasine Meravetti y Senktorun comienzan una nueva vida, habiendo fortalecido su amor y compromiso mutuo. Si bien los fanáticos comparten la felicidad de la pareja, esperan que sus futuros años juntos estén llenos de alegría y amor. Creo que la pareja pronto tendrá vacaciones, y la prensa los pillará en el aeropuerto y tendrán que hacer una declaración. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Escribe tus opiniones en los comentarios. Adiós. Gracias. 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 Gracias.